David Morrell La máquina de escribir Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube Audio número 3 Cuando llegó al aeropuerto La Guardia de Nueva York Eric tenía 5 centímetros de frenético guirigay junto a él y para empeorar las cosas la máquina de escribir quedó bruscamente bloqueada Escuchó un nauseabundo crujido en el interior de la máquina y las teclas quedaron firmemente atascadas ni siquiera pudo forzarlas a imprimir un guirigay Está bloqueada, pensó Eric y quimió Dios santo, está averiada, quebrada, arruinada Ella y yo Intentó soltar las teclas de un manotazo pero lo único que consiguió fue hacerse daño en las manos De pronto temió haber roto más piezas Como un borracho, Eric tapó la máquina con un trapo y salió penosamente del avión para subir al elegante automóvil que le aguardaba Las entrevistas en los estudios de televisión eran al día siguiente Mientras el sol ardía cegadoramente sobre Nueva York Eric se frotó su macilenta cara salpicada con cerdoso vello Lléveme a Manhattan, dijo al chofer horrorizado Busque una tienda que repare máquinas de escribir La diligencia precisó dos horas a través de los atascados camiones, accidentes y desvíos Por fin, el elegante automóvil aparcó en doble fila en la calle 52 Y Eric se apeó dando tumbos con la carga en las manos para dirigirse a una tienda que exhibía modelos Olivetti en el escaparate No puedo repararla, le informó el joven dependiente Eric gimió Tiene que hacerlo Mire este eje, está partido, no tengo piezas de recambio para un trasto tan extraño como este El mecánico, sentía horror por la pura fealdad de la máquina Tendría que soldar el eje, pero mire amigo Una chatarra tan antigua es como una camisa vieja Póngale un parche en el codo y la camisa se romperá por el parche Cosa el agujero de nuevo y la camisa se romperá precisamente por ahí Cuando termine no tendrá una camisa, solo remiendos Si sueldo este eje, el calor debilitará el metal, que es muy viejo Y la pieza se partirá por otros puntos Tendrá que venir aquí hasta que haya más soldaduras que metal En fin, no me gustaría manosear un modelo tan antiguo, créame amigo No sé cómo funciona esto Es preferible que localice al tipo que se la vendió Es posible que él pueda repararla Es posible que él tenga piezas de repuesto Oiga, no le conozco Eric arrugó la frente Como dice Es usted famoso, no estuve en el programa de Carson No, 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 se confunde Repuso disimuladamente Miró su reloj marca Rolex de 18 kilates Y vio que faltaba poco para el mediodía Santo cielo, casi había perdido la mañana entera Tengo que apresurarme Eric agarró la máquina abriada Y salió del local en dirección al automóvil El estruendo del tráfico le acobardó Y Greenwich Village espetó al aburrido chofer Con la máxima rapidez posible Con este tráfico, señor, es mediodía, una hora punta Se le revolvió el estómago Tembló, sudó Cuando el conductor llegó a Greenwich Village Eric le dio frenéticas instrucciones Miró constantemente el reloj Casi la una y veinte Tuvo un repentino temor Oh Dios, ¿y si la tienda está cerrada? ¿Y si el viejo ha muerto? ¿Y si el negocio ya no existe? Se encogió de espanto Pero luego forzó la vista Para mirar por el parabrisas Tras vislumbrar la chamarilería Al final de la calle Se apeó torpemente Antes de que el automóvil Estuviera completamente parado Cogió la enorme máquina Y aunque la adrenalina lo espoleaba Se le doblaron las rodillas Al empujar la crujiente puerta de la chamarilería Y entrar dando tumbos en el mohoso Estrecho y sombrío local El viejo se hallaba en el mismo sitio Donde Eric lo vio la primera vez Agazapado ante un destrozado escritorio Con un cigarrillo de apenas un centímetro Entre sus amarillentos dedos Mirando con aire ceñudo Un impreso de apuestas hípicas Incluso vestía el mismo jersey raído Sin botones Cabello telarañoso Y rostro hundido El anciano Alzó la vista del impreso No se admiten devoluciones No ha leído el letrero Desequilibrado a causa de la carga Eric abrió la boca Incrédulo ¿Todavía se acuerda de mí? Naturalmente que sí No puedo olvidar ese trasto Ya le dije que no Acepto devoluciones Pero no estoy aquí por eso ¿Entonces por qué ha vuelto a traer Ese maldito cacharro? Dios mío Es horrible No soporto verlo Está averiado Sí Sí, eso parece No he conseguido que la repararan El mecánico no quiere tocarla Tiene miedo de destrozarla más Pues échale a la basura Véndala como chatarra Sí, pesa bastante conseguirá Un par de dólares Pero si a mí me gusta ¿Qué quiere que le diga? El viejo meneó la cabeza Cuestión de gustos El mecánico me ha sugerido Que el tipo que la construyó Podría saber cómo repararla Si las vacas tuvieran alas Escuche, dígame de dónde la sacó ¿Cuánto valerá usted la información? Cien dólares El anciano se erguió No acepto cheques En metálico Por el amor de Dios Apresúrese ¿Dónde está el dinero? El viejo tardó varias horas Eric paseó de un lado a otro Fumó y sudó Finalmente hubo unos crujidos Y el trapero Subió del sótano Con unos garabatos En un trozo de papel Una finca Dijo el anciano La costa de Long Island De un hombre ya fallecido Se ahogó, creo Veamos El viejo hizo un esfuerzo Para descifrar Que el texto que él mismo Había garabateado En el trozo de papel Sí, se llamaba Winston Davis Eric se agarró Al destrozado escritorio Se le encogió el estómago Su corazón emitió Varios latidos No Es imposible Pretende decir Que conocía A ese sujeto Preguntó el viejo Winston Davis Eric Temía polvo en el paladar He oído hablar de él Era novelista Y su voz Era ronca Espero que no intentara Escribir sus novelas Con este trasto Es lo que le expliqué Cuando usted la compró Traté por todos los medios Conocidos De que Se la quedaran Pero los propietarios Vendían las cosas Del muerto En un gran lote No querían venderlas sueltas O todo o nada En Long Island La dirección la tiene En ese papel Eric lo agarró Cogió frenéticamente La pesada Y averiada máquina De escribir Y se bamboleó Hacia la puerta Oiga ¿Dónde he visto su cara? Le preguntó el anciano ¿No salió en el programa De Carson? La noche pasada El sol Casi se había puesto Cuando Eric Llegó a su destino Durante toda la travesía De Long Island Estuvo temblando de miedo Comprendía ya Por qué tantos lectores Habían comparado su obra Con la de Winston Davis Este Había sido el propietario De la misma máquina De escribir Había escrito sus novelas Con ella La máquina se había encargado Del redactado Por eso la obra de Eric Y la de Davis Eran similares Sus novelas tenían Idéntico creador Del mismo modo que Eric Davis había guardado El secreto Era evidente Que ni siquiera Había hablado de ello Con amigos íntimos Y familiares Al morir Davis La familia supuso Que la vieja máquina De escribir Era simple chatarra Y la vendieron Junto con otros trastos Que había en la casa De haber conocido El secreto Habrían Conservado la gallina De los huevos de oro La mina de oro Pero había dejado De ser una mina de oro Era un trozo de chatarra Un roto montón De tornillos Y palancas Esta es la mansión señor Informó a Eric El confundido chofer Aterrorizado Eric examinó Los enormes Por talones abiertos El amplio Y liso césped El gran camino negro Que avanzaba sinuosamente Hacia la monumental vivienda Igual que un castillo Pensó Vaya hasta la puerta principal Ordenó Eric Al chofer No sin aprensión Supongamos que no hay nadie En la casa Pensó Eric Supongamos que no recuerdan nada Si hubiera a otras personas Viviendo aquí Dejó su carga en el coche Inmediatamente vacilante Y frenético Al mismo tiempo Eric subió Los escalones de mármol De la fachada En dirección A la gran puerta de roble Sus dedos temblaron Apretó un botón Oyó el eco De un timbre En el interior Y se sorprendió Al ver que alguien Abría la puerta Una canosa mujer De más de 60 años Amable Bien vestida De aspecto agradable Si bien arrugado Risueña Con voz débil La desconocida Le preguntó En qué podía ayudarle Eric tartamudeó Pero La amable mirada De la mujer Le dio ánimos Y a los pocos segundos Logró Hablarle con naturalidad Para explicarle Que conocía Y admiraba La obra de su esposo ¿Cuánto me Me alegro De que se acuerde? Dijo ella Me hallaba Cerca de aquí Espero que no Le importe Esta visita Quiero explicarle Qué opino De las novelas De su esposo Importarme No Me encanta Pocos lectores Pierden tiempo Para preocuparse De mi esposo No quiere pasar La mansión Parecía un mausoleo Fría y frágil Los ruidos Levantaban ecos Le gustaría Ver el despacho De mi marido La habitación Donde trabajaba Recorrieron Un helado Y marmoreo Pasillo La anciana Empujó Una adornada puerta Y señaló Con un dedo La sacristía El cuarto sagrado Era maravilloso Una espaciosa habitación De alto techo Con inapreciables cuadros En las paredes Y estanterías Una gruesa Y blanda alfombra Grandes ventanales Que daban al océano Que daban al océano Repleto de cabrillas Donde tres veleros Teñidos por el sol Del ocaso Escoraban Con la brisa Del atardecer Pero la atracción De la habitación Se hallaba En el centro Un amplio Y reluciente Escritorio De madera De teca Y cual cáliz En el punto medio Una vieja Smith Corona De la década De los cincuenta Aquí escribió Sus novelas Mi esposo Sí Explicó la anciana Muy orgullosa Todas las mañanas Desde las ocho Del mediodía Luego comíamos E íbamos a comprar Algo para cenar O nadábamos Y salíamos Con el velero En invierno Dábamos largos paseos Junto al mar Winston adoraba El océano En invierno Él Parezco una gozorra Discúlpeme Por favor No, no, no No hay nada que perdonar Comprendo sus sentimientos Usaba él Esta Smith Corona Sí, todos los días Se lo pregunto Porque compré Una destartalada Máquina de escribir El otro día Era tan rara Que me atrajo El hombre Que me la vendió Me explicó Que su esposo Había sido El anterior propietario No, yo no Erick se sintió Aferrado por la garganta Su corazón Se sumió En la desesperanza Espere Ahora que lo recuerdo Dijo la canosa mujer Y Erick Contuvo la respiración Aquella espantosa Esa máquina Prosiguió ella Sí, esa es su descripción Tartamudeó Erick Winston la guardaba En un armario Yo le dije muchas veces Que la tirara Pero él siempre Contestaba Que su amigo No se lo perdonaría Amigo La palabra se clavó Como una espina En la garganta De Erick Sí, Stuart Donovan Es propietario De una tienda De máquinas De escribir En el pueblo Winston pasaba Largos ratos Con Donovan Salía a andar Paseos En barca Un día Winston Trajo esa extraña Máquina a casa Es una antigüedad Dijo Un obsequio Un regalo De Stuart Bien A mí me pareció Chatarra Pero Los amigos Son amigos Y Winston La conservó Pero tras su muerte La voz De la anciana Se alteró Se hizo más Ronca Pareció Quebrarse En fin La vendí Junto Con otras Cosas Que no me Hacían Falta Erick Bajó Del coche El sol Se había puesto La amenazadora Oscuridad Se cerraba En torno A él Oleó El salado Aire marino De aquella Pintoresca Población De Long Island Contempló El letrero En lo alto De la puerta De la tienda Máquinas De escribir Donovan Nuevas Y de segunda Mano Reparaciones Y restauraciones Su plan Consistía En localizar La tienda Y regresar Por la mañana Cuando el comercio Abriera Pero de modo Sorprendente Una luz Rielaba Al otro lado De la persiana Bajada Del escaparate Aunque el cartel Colgado en la puerta Decía Cerrado Una sombra Se movía detrás De la vidriera Tapada Erick llamó Una silueta Se acercó Muy despacio Un anciano Alzó la persiana Y miró a Erick Cerrado Cerrado Le indicó Le indicó débilmente El viejo Al otro lado Del escaparate No, no, no Necesito hablar Con usted Es importante Cerrado Repitió el hombre Wiston 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 Aunque se disponía A alejarse La sombra Se detuvo Tras levantar De nuevo La persiana El anciano Miró a Erick Ha dicho Wiston Davies Por favor Tengo que Hablarle De él Erick Oyó Que se abría La cerradura La puerta Giró lentamente Hacia adentro El viejo Lo miró Ceñudo Se llama usted Stuart Donovan El anciano Asintió Conoció a Wiston Fuimos amigos Muchos años Por eso He venido a verle En ese caso Pasé Le dijo El anciano Asombrado Bajito Y frágil Se apoyaba En un bastón De madera Vestía Una chaqueta Cruzada Y una fina Corbata De seda El cuello De su camisa Era demasiado Ancho Para la Encogida Garganta De Donovan Olía A menta Tengo que Enseñarle Algo Dijo Erick Se apresuró A volver Al automóvil Y entró De nuevo En la tienda Con La horrible Máquina A cuestas Vaya Pero si es Dijo el anciano Con los ojos Muy abiertos Sorprendido Lo sé Usted Se la regaló A Winston ¿Dónde? La compré En una chamarilería Abrumado Por la pena El viejo Está averiada Dijo Erick La he traído Para que la arregle De modo Que conoce Usted Si Su secreto Completamente Escuche La necesito Tendré problemas Si no la repara Me recuerda A Winston Los ojos Del anciano Se nublaron Con recuerdos Del lejano pasado Algunas veces Cuando la máquina Se averiaba A Winston Venía Haberme Dominado Por el pánico Contratos Derechos Estoy arruinado Si no la reparas Me decían Pero yo Siempre la reparaba El viejo Se echó a reír Nostálgicamente Y podrán hacer Lo mismo por mí Le pagaré Lo que quiera No Los precios Son iguales Para todo el mundo Estaba a punto De irme Si Mi esposa Tiene la cena Preparada Pero Este modelo Fue mi obra Maestra La echaré Un vistazo Por Winston Póngala En el mostrador Erick Obedeció Y se frotó Sus doloridos Brazos Lo que no entiendo Es por qué No conservó Usted Este artefacto Vale Una fortuna Tenía Otras Erick Se puso rígido A causa De la sorpresa Además Dijo el anciano Siempre He tenido suficiente Dinero Los ricos Tienen Demasiadas Preocupaciones Winston Por ejemplo Hacia el final Era un manojo De nervios Temía que le robaran La máquina O que se le averiara Y fuera imposible Arreglarla La máquina Acabó con él Sí Ojalá no se la hubiera Regalado Pero él Se portó bien Conmigo Siempre me entregaba El 10% De sus ganancias Haré lo mismo Por usted Por favor Arreglela Ayúdeme Voy a ver Qué le pasa El anciano Manoseó Canturreó Y carraspeó Y husmeó Sacó tornillos Y comprobó Palancas Erick Se mordió Los labios Se mordisqueó Las uñas Ya sé Qué le pasa Dijo el viejo Tiene un eje Roto Ese problema Es secundario Tengo otros ejes Puedo cambiarlo Fácilmente Erick suspiró Totalmente aliviado En ese caso Si no es molestia Las teclas Están trabadas Porque el eje Está roto Explicó Donovan Pero antes de que Las teclas Quedaran trabadas Este modelo No escribía ya Lo que usted deseaba No componía Erick Erick temió Vomitar Asintió Pálido Miren El problema Es que la máquina Agotó las palabras Dijo el anciano Ha usado Todas las que tenía Dentro Erick reprimió El ansia De chillar No puede ser Verdad Pensó En ese caso Póngale Más palabras Dentro Ojalá pudiera Pero en cuanto Las palabras Se agotan Es imposible Introducir más No sé por qué Pero Lo he intentado Muchas veces Y siempre He fracasado Tendría que construir Un modelo Completamente nuevo Hágalo pues Le pagaré Lo que quiera Lo lamento Pero es imposible He perdido Destreza Construí cinco Modelos Perfectos El sexto Y el séptimo No funcionaron El octavo Fue un desastre Completo Dejé de intentarlo Inténtelo Otra vez Imposible No sabe cuánto Me debilita Eso El esfuerzo Después de hacer Un modelo Me parece Tener Vacío El cerebro Necesito Todas las palabras De que dispongo Maldición Inténtelo El viejo Meneó la cabeza Y acepte Mis condolencias Detrás del viejo Al otro lado Del mostrador En el taller Eric vio otro modelo Teclas Y palancas Tornillos Le pagaré Un millón De dólares Por esa máquina Donovan Volvió la cabeza Lentamente Para mirarla Ah, esa No, lo lamento Es mía La construí Para mis hijos Ahora están casados También tienen hijos Y cuando me visitan Mis nietos se divierten Jugando Con la maquinita Doblo la oferta Eric pensó En su mansión En el Hudson Sus posesiones En Bimini y Malibú Su yate Su avión Sus viajes a Europa Y su Ferrari Demonios Triplico la oferta Otros seis días Pensó Tengo que acabar La novela Para entonces Tengo el tiempo justo Debo trabajar día y noche Tiene que vendérmela No, me hace falta dinero Soy un viejo ¿Qué significa el dinero para mí? Lo siento Eric perdió los nervios Fue al otro lado del mostrador Corrió hacia el taller Cogió el otro modelo Al ver que el viejo Intentaba arrebatarle la máquina Le dio un empujón Donovan cayó Y agarró por las piernas a Eric Es mía Es mía Gimió La construí para mis hijos No puede llevársela Cuatro, cuatro, cuatro millones de dólares Gritó Eric Ni por todo el dinero del mundo El viejo se aferraba A las piernas de Eric Lo apretaba Lo asfixiaba Maldición Exclamó Eric Dejó la máquina en el mostrador Cogió el bastón del anciano Y le dio un golpe en la cabeza Me hace falta No lo comprende Le golpeó de nuevo Otra vez Y otra vez más El viejo se estremeció Goteó sangre de su destrozada frente Goteó sangre del bastón La tienda quedó en silencio Eric contempló su obra Retrocedió dando tumbos Soltó el bastón Y se llevó las manos a la boca Y en ese momento Lo comprendió Es mía Borró sus huellas dactilares De todo lo que había tocado Intercambió las máquinas De modo que la averiada Quedó en la mesa del taller Su chofer no se debía De haber enterado de nada Seguramente no lo sabría nunca El asesinato de un anciano En un pueblecito de Long Island Poco motivo había Para que gozara de publicidad Sí, la señora Davis Recordaría a la persona Que la visitó por la tarde Pero relacionaría el asesinato Con la visita Y de todas formas Ella no sabía Quién era Eric Se arriesgó Asió su recompensa Y no obstante su peso Echó a correr La IBM Selectric Yacía en el escritorio Del despacho Por pura exhibición Eric jamás la usaba Pero la necesitaba Para engañar A sus invitados Para ocultar Su verdadero Método de composición Oyó vagamente El ruido del automóvil Que se alejaba De la mansión En dirección A la ciudad Encendió las luces Corrió hacia el escritorio Apartó a un lado La IBM Y dejó allí Su salvación Seis días más Sí Podía hacer el trabajo Mucho whisky Mucha televisión Rígidas articulaciones En sus doloridos dedos Después de tanto Mecanografiado automático Pero podía hacerlo Se sirvió Un rebosante vaso De whisky Puesto que lo necesitaba Encendió el televisor Para ver Sesión de noche Encendió un cigarrillo Y coincidiendo Con los letreros De Los ladrones De cadáveres Empezó A teclear Desesperadamente Estaba tembloroso Asustado Y turbado Por lo que había ocurrido Pero tenía otra máquina Podía conservar su yate Su avión Sus tres casas Las fiestas Continuarían Bien pensado Incluso se había ahorrado Los cuatro millones Que de otro modo Habría pagado al viejo Por ese modelo Curioso Miró impulsivamente Lo que había escrito Hasta entonces Y lanzó Un chillido Porque el rápido Zorro pardo Era otra frase Tal como esperaba Pero no la efusiva Prosa De la arboleda De Parson Era algo muy Distinto Veo correr a Jane Veo correr a Dick Veo a Spot Cogiendo la pelota La construí Para mis hijos Ahora están casados También tienen hijos Y cuando me visitan Mis nietos Se divierten Jugando con la maquinita Erick Chilló con tanta fuerza Que no oyó El estruendo De las pulsaciones Veo correr a Spot Por la montaña Veo correr a Jane Detrás de Spot Vecinos que vivían a más de medio kilómetro Fueron despertados por los chillidos de Erick Temieron que alguien estuviera matando al escritor Y telefonearon a la policía Y cuando irrumpieron en la vivienda Los agentes Encontraron a Erick escribiendo a máquina Y gritando Les quedó la duda respecto A cuál visión era peor La del hombre O la de la máquina Pero en cuanto lograron apartarlo Del monstruoso artefacto Un agente miró la hoja de papel Veo a Jane Trepar por el árbol Veo a Dick Trepar por el árbol Veo a Spot Ladrando al gato Veo a Dick Trepar por el árbol Veo a Dick Trepar por el árbol Veo a Spot Ladrando al gato Y más abajo, ¿no tardaron en descubrir el significado? Se leía. Veo a Eric asesinando al señor Donovan. Veo a Eric golpeando al anciano con el bastón. Veo a Eric robándome. Ahora veo a Eric yendo a la cárcel. Quizá fuera un efecto de la luz o tal vez consecuencia del peculiar tecleado del artefacto. Por el motivo que fuese, el agente de policía juró después, solo habló de ello con su esposa, que la condenada máquina de escribir parecía sonriente. Fin de La máquina de escribir, de David Morrell. Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!